Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla Que sales después de las doce, tus viejos amigos ya ni te conocen Todos me culpan a mí, hasta tu familia dice que te dañé Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicioné después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue Me maltratan más, me persigue, dejo que el calma me castigue Tengo frío y no hay quien me abrigue, después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí Yo te hice llorar, también te hice sufrir, tu recuerdo me sigue Me maltratan más, me persigue, dejo que el calma me castigue Tengo frío y no hay quien me abrigue Sigo pensando en ti, en todas las veces que te prometí y nunca cumplí En todas las veces que te ponía bonita para mí En esos momentos cuando llegaba la hora de dormir Y tu alma siempre es sobre mí Y no se me pasa, no te supero, solo en mi casa siento que muero Tengo la plata y tengo el dinero, pero no el corazón de acero Por favor vuelve más yo te espero, lo que sea te espero Tú eres mía desde tercero, desde que me prestaste el lapicero Yo que pensaba que podía vivir sin tenerte en mi vida Ahora me encuentro sufriendo, no puedo con esta agonía Pensándote todos los días, la calma sin pena castiga Me paso llamando a tu amiga, a ver si te hostiga y te obliga Después que te perdí, ahora quiero darte lo que no te di Después que te jodí, yo quité llorarte y mentí de sufrir Tu recuerdo me sigue, me maltrata mal, me persigue Dejo que la calma castigue, tengo frío, nadie que me abrigue Todo fue mi culpa, yo te hice mal, fue mi culpa, yo te hice cambiar Yo no sé si algún día tú me quieras perdonar Pero aunque tú lo hagas yo nunca te voy a olvidar Sé que sufriste, yo también lloré Te convertiste en otra mujer Y a tú no eres la misma, eres fría al parecer Que los sentimientos a tu corazón no van a volver Me dijeron que estás sola, que después de mí nadie más te controla Que sales después de las doce, tus viejos amigos ya ni te conocen Todos me culpan a mí y hasta tu familia dice que te dañé Y yo me declaro culpable por todas las veces que te traicione Después que te perdí Ahora quiero darte lo que no te di después que te jodí Y yo quité llorarte y mentí de sufrir Tu recuerdo me sigue, me maltrata mal, me persigue Dejo que la calma castigue Tengo frío, nadie que me abrigue Después que te perdí Después que te jodí Yo te hice llorar, también te hice sufrir Tu recuerdo me sigue, me maltrata mal, me persigue Dejo que la calma me castigue Tengo frío y no hay quien me abrigue Después que te perdí Después que te perdí Lo que me en el real Lo que me en el real Lo que me en el real Ya house en ba El reggae glacia El reggae glacia Joe Sonfield Lo que me en el real 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 Gracias.